Señor nos recordamos de tu pasión aquí Cual sustituto santo sufriendo tu alma así El cáliz de amargura con plena sumisión Tú mismo lo agotaste Señor que redenció Las olas vengadoras de cólera penal Por sobre ti pasaron con peso judicial Y tu alma sumergida probó la maldición De vida a los perdidos por nuestra salvación Sabemos que tu muerte quitó la acusación Por causa del pecado que grande expiación Mas cuando fue el tormento que tu alma ya sufrió Cuando el divino rostro de ti Dios apartó Y quien dirá que gozo el Padre en ti sintió En ese mismo instante en que Dios te dejó Más a su diestra hora sentada en gloria estás No esperas el momento en que tú volverás No esperas el momento en que tú volverás No esperas el momento en que tú volverás Gracias.